Un grupo integrado por varias instituciones comenzó con una inspección de fincas cafetaleras durante esta semana aquí en Pérez Celedón. La revisión de albergues donde van a estar los recolectores fue parte de estas visitas. Lunes, martes y miércoles de esta semana, en forma coordinada con el Ministerio de Salud de la Dirección Regional y los funcionarios del Ministerio de Pérez Celedón, COPEAGRI, que nos ayudó bastante y un beneficio en el lado de la piedra, pudimos inspeccionar un poco más de 150 fincas, los albergues y darle las órdenes sanitarias a los productores para que fueran acondicionando sus sitios de albergue para los recolectores y ponerse en regla. Entonces es una gran oportunidad para poder ir poniéndonos al tanto de la ley. Las recomendaciones abarcan varios aspectos importantes que están dentro de los protocolos establecidos por las autoridades de salud. Generalmente la recomendación es muy general, es sobre colocar una pilita para que se laven las manos, jabón, servilletas, que tengan las indicaciones para que el recolector las siga y se revisa lo que son tamaños de los cuartos para que no haya hacinamiento, el sistema eléctrico, el tipo de agua. Entonces es algo que ya prácticamente el productor desde hace mucho tiempo en Pérez Celedón lo tiene bien claro y lo ha trabajado. Entonces los ajustes son relativamente pequeños. Al inicio había mucha expectativa de que probablemente no los iban a dejar funcionar los albergues a como estaban y era cierto temor el que mantenía el agricultor. Sin embargo, después de estos tres días de trabajo, la situación ha sido un tanto diferente. Y es que en septiembre los productores que contraten mano de obra que no esté regularizada, se exponen a multas importantes. Hay un periodo de tiempo que el gobierno permite que haya tiempo para poder regularizar su condición. Eso es hasta el 22 de septiembre. El 23 de septiembre, y ahí viene la frase, le estamos diciendo al agricultor que no se la juegue, porque si por A o por B, migración, o la policía, o las autoridades, en términos generales, se dan cuenta de que hay indocumentados laborando en una finca, el productor puede ser sujeto a una multa que va desde 2 hasta 12 salarios base. Estamos hablando del salario base, anda superior a los 400 y resto de mil de colones. Los recolectores tienen que realizar varios trámites para regularizar su condición de trabajo. Lo que pretende es que todos los recolectores que entraron en esas fechas que les mencioné y anterior a ese momento puedan hacer un trámite a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Dirección General de Migración y Extranjería. Entonces el productor debe decirle a sus trabajadores que llamen al 1311, saquen una cita y de ahí el MAC los va a atender, les va a recibir los documentos. Posteriormente el Ministerio de Agricultura envía esos documentos a Migración, Migración revisa y si no hay ningún inconveniente, comunicará al MAC para que le confeccione el carnet al recolector. En este momento el recolector debe de cancelar 60 dólares o llegar con el recibo de que se cancelaron los 60 dólares por concepto de carnet. Va al MAC cuando lo convoquen y ya le siguen el trámite y puede regularizar su condición. La próxima semana las inspecciones continuarán en Buenos Aires y luego una segunda fase aquí en el Valle de El General. Gracias por ver el video.